¡Suscríbete al canal! Y especialmente los sábados tenemos shows donde, bueno, ponemos toda la carne al asador porque ahí tratamos de que vaya la artística más linda, la que más nos gusta y la que, bueno, por ahí no es tan accesible para los vecinos. Este sábado 11, por ejemplo, tenemos a Lucio Mantel y Orquesta Confin. Lucio Mantel es un artista contemporáneo que está trabajando espectacular, que tiene sus propias composiciones y es un género rock canción. Y a Ana Prada. Y Ana Prada es una artista uruguaya que nos visita ahora por segunda vez, que viene con su banda. Y que, bueno, son dos artistas deliciosos y realmente es como un día boutique, ¿no? Ese día realmente es para ir con la lonita y disfrutar de la buena música. Las peñas vienen sucediendo desde el 9 de julio, una vez por mes, y tratamos de mantener una programación variada, dándole espacio a los artistas emergentes y a los consagrados. Y nos guardamos la frutilla de la torta para febrero, que sin dudas es el Changos Paciuc, que va a estar el sábado 18 de febrero a las 20 horas. Así que ese día, todos y todas a ver a Changos Paciuc, pues la verdad es que va a ser divino. La entrada a la quinta siempre es libre y gratuita. O sea, las entradas son gratuitas para todo, pero en la quinta no hay ningún sistema de ticket. Hay que ir, simplemente. La gente puede ir a pasar el día, desde ya, pero a partir de las 18 horas tenemos propuestas para chicos. Lo que pasa mucho es que viene la familia y por ahí, para estar en un lindo lugar, para ver bien al artista, va temprano. Bueno, mientras se ubica y, no sé, el padre y la madre toman mate, los chicos pueden hacer actividades a las 18 horas, que son talleres de arte. Va a haber una banda infantil que va a estar vuelta a Canela, previo al Changos Paciuc. Así que, a partir de las 18 horas, empieza a haber actividad y empieza a haber shows. La quinta está abierta desde las 10 de la mañana, así que cuando quieran pueden acercarse. La quinta está abierta desde las 18 horas.